Señorita Diana Karen Santamaría Alvarado, señorita Ajuchiclán. Es un pétalo de rosas que definen sus olores. Es de sonrisa graciosa la tierra de mis amores. Así es, Ajuchiclán, con sus preciosas puertas de mango diferentes de mis sabores, es el producto de orgullo de todos sus pobladores. Muy buenas noches, Tierra Caliente. Les saluda su amiga Diana Karen Santamaría Alvarado. Cuento con 21 años de edad y en la actualidad cursó el séptimo semestre de la licenciatura en nutrición. Me siento muy feliz al presentarme a ustedes como la portadora de voz del municipio, que se ha considerado como la capital de mango de nuestra región. El cual esta noche les envío un gran saludo, un fuerte abrazo y un cálido beso. Deseando que todos tengan una excelente noche. Ajuchiclán de floresto, un paraíso entre huertas y ríos. Muchas gracias. Gracias, señorita. Gracias. 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 los cañonazos, cuando Artega se ha visto, se oyeron los cañonazos, que hasta la tierra tembló. ¡Apártese! No dejes de lado tus sueños, porque son ellos los que te guiarán a un futuro mejor. Buenas noches, jurados, familia, amigos y público en general. Mi nombre es Brenda Betancourt, tengo 22 años de edad y vengo representando a mi bellísimo municipio de Amantepec, Estado de México. Gracias. Buenas noches. 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 El éxito no se mide por los logros que tengamos en la vida. Si no, por todo aquello que hemos tenido que superar para llegar a donde estamos. Recuerden siempre que Dios quiere que tengamos en su... Hola, muy buenas noches, amigos, familias calentanas, distinguido jurado calificador y autoridades municipales. Soy Josephine Pineta Montaña, nací hace 18 años, originaria de un lugar de tierra caliente, donde sus hombres, por ser valientes, te hacen de frente. Me refiero a Poyupa de Catalán. Me considero una chica feliz, sencilla y perseverante en mis metas y sueños. Y sé que este es uno de ellos. Me despido, no sin antes desearle la mejor de la suerte a mis compañeras. Y a todos ustedes, una velada inolvidable. Enhorabuena, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Huedamo, corazón de tierra caliente. Se caracteriza por gente humilde, de gran corazón y muy trabajadora. Por poseer una gran gastronomía regional, donde sus olores y sabores distinguen a la región de tierra caliente, que enamora a cualquier turista que nos visita. Huetamo, cuna de las zonas de la calentana, como las nerviosas melodías de San Juan Huetamo y Que Viva Huetamo. Muy buenas noches, honorables personalidades que nos acompañan, pública y general. Mi nombre es Adela Tobarán. Tengo la edad de 19 años y curso la carrera de Ingeniería Industrial tercer semestre. Y represento a Huetamo, Michoacán. Gracias.